Muy buenas tardes para todos y todas. Agradezco a la organización del presente evento sobre inmunología pediátrica y alergias, el haberme tenido en cuenta para participar y aportar desde mi frente de la medicina deportiva con referencia a las enfermedades pulmonares crónicas. Para los que no me conocen, soy médico egresado de la Universidad de Cartagena y especialista en medicina deportiva de la Universidad Nacional de México y laboro actualmente desde hace 18 años en el Instituto de Deportes de Bolívar, el Iderbol. Me place mucho ver caras conocidas, antiguos estudiantes y los no conocidos también es grato verlos. Entonces, en este sentido siempre es bueno aclarar porque se utiliza el término deporte de manera muy imprecisa en ocasiones y que puede significar confusiones. De hecho, lo que vamos a manejar para asuntos terapéuticos, no solo a nivel neumológico, sino en muchas otras áreas de la medicina, es actividad física dirigida a... porque de alguna manera el deporte, en el sentido estricto de la palabra, tiene algunos componentes que realmente no alcanzan a ser de beneficio e inclusive pueden estar contraindicados. Entonces, el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud, de hecho, fíjense ustedes que actividad física tenemos hasta dormidos. ¿Por qué dormidos? Estamos respirando y se está moviendo, por supuesto, la caja torácica, tenemos sueños y, por supuesto, estamos también generando una serie de ondas eléctricas en corteza cerebral, etcétera. La circulación está funcionando. Es una actividad física basal, es una actividad que simplemente nos permite estar con vida. Por supuesto que necesitamos mucho más que eso y es por eso que se utiliza el término de actividad física para la salud. Es necesario, por supuesto, llegar a esa, precisarla, tenerla, en términos muy reales. Es el movimiento corporal humano de cierto grado de intensidad o de esfuerzo que induce en el organismo la aparición de unas adaptaciones, bien sea funcionales o morfológicas o ambas, y que finalmente llevan al individuo a una mejor condición de salud, sea que esté como adulto sano, sea que esté manejando algún nivel de riesgo en preclínica, o sea que ya tiene una patología pulmonar. Y hay un paradigma bien interesante que, de hecho, en el pasado era, prácticamente, póngale la firma, ¿sí? Y se decía que los pulmones son incapaces de traspasar el oxígeno a la sangre produciendo ahogo, o es decir, en presencia de disnea. Y en ese sentido, por supuesto que, por lo menos cuando yo estudiaba medicina, el asunto de cualquier tipo de asuntos obstructivos o restrictivos respiratorios, lo primero que mandaban era, quietico, reposo, no se me mueva. Porque decíamos, la misma clínica está hablando. Si esa persona con caminar dos, tres pasos ya estaba en disnea, suponíamos que la naturaleza estaba hablando de que quédese allí, no se mueva más, porque va a ser peor, ¿sí? Y por supuesto, eso cambió, eso fue un error que en el pasado se asumió como cierto, y que finalmente hoy en día sabemos que a través de la actividad física podemos superar un estado de cierta incapacidad en términos globales para que esos pacientes o esas personas vayan incrementando su nivel de tolerancia al esfuerzo. Desde el punto de vista fisiológico, entender que necesitamos proveer el control homeostático de la concentración de gases, oxígeno y CO2 principalmente, en la sangre arterial para minimizar en parte el coste fisiológico del ejercicio que se está ejecutando. Muchas veces el ejercicio es simplemente desplazamiento. Y sabemos que pacientes pulmonares fácilmente tienen disnea con un mínimo caminar. Necesitamos trabajar en esa parte, por supuesto, que eso llegue a repercutir en su homeostasia general, de tal manera que tenga un mejor aporte de oxígeno y un mejor retorno de CO2. Entonces, entramos, por supuesto, a precisar parte de lo que les comentaba inicialmente. Cuando hablamos de actividad física o ejercicio, hablamos de un programa que lleva un método, un programa que finalmente ha sido establecido con unos fines, con unos objetivos. Y precisamente el objetivo es mejorar la condición física y la salud. Cuando hablamos de condición física, no estamos hablando necesariamente de un alto rendimiento o que la persona va a obtener unos altos estándares. Se trata de ubicar en un momento dado en qué nivel lo estamos tomando, en qué nivel lo captamos para mejorar, por supuesto, esa condición física. Logros en los aspectos, por supuesto, que en su momento hemos medido y que están limitados en la resistencia, es decir, toda la capacidad aeróbica de realizar esfuerzo en la fuerza muscular, que por supuesto, a nivel de tórax se ve bastante comprometida y de hecho eso se generaliza posteriormente. En la flexibilidad igualmente, porque es un elemento inherente al sistema musculoesquelético que se ve restringido en coordinación de movimientos y en flexibilidad que resume las cinco cualidades físicas primarias. Finalmente, el ejercicio es saludable al 100%. De esa manera, metódico, bien dirigido y con control, finalmente es de esas características. El deporte, que es una actividad de reglamento, que es un elemento que no necesariamente es para mejorar la salud, es, por supuesto, competir, es enfrentar a otros o a otros, en el caso del deporte de conjunto, y tiene la variante de la recreación, por supuesto. Y hoy en día se maneja mucho este tema dentro de la actividad física para la salud a nivel comunitario. Y se cuestiona, por supuesto, y hay suficiente evidencia de eso, de que el alto rendimiento sea salud. Y no solo está bien interrogado, está demostrado, por supuesto, que el alto rendimiento a mediano y largo plazo no es salud. E inclusive, a corto plazo, con el número de lesiones deportivas que en un momento dado pueden ser graves o en un número de deportistas bastante importante. Acciones a nivel del sistema respiratorio. Necesitamos contribuir para oxigenar y disminuir el grado de acidez de una sangre venosa mixta marcadamente hipercápnica o hipoxémica. Mantener un bajo grado de resistencia vascular periférica, que se viene afectando, y minimizar el paso de agua al espacio intersticial pulmonar, que en últimas también hace parte del problema. En cuanto a la fisiología del ejercicio, y aplicado a este tema, sabemos que no hay ninguna evidencia de que los principios fundamentales en el entrenamiento físico deban ser diferentes para los pacientes con diversas enfermedades pulmonares. Esto que quiere decir, que el mismo fundamento que se aplica a un entrenamiento para deportistas, individualización, progresión, manejo de cargas, control, en fin, y otra serie de datos, aplica también para un paciente, en este caso pulmonar. Necesitamos detectar, por supuesto, en qué nivel lo tomamos inicialmente para hacer esa progresión con sus datos individuales, que ajuste necesitamos hacer en el transcurso del mismo, porque muchas veces nos encontramos en el camino con aparición de accesos agudos, complicaciones u otras enfermedades generales. Entonces, todos estos principios aplican, repito, a un paciente respiratorio. No tenemos por qué modificar ni inventarnos otro tipo de principios de metodología del entrenamiento o fisiología del ejercicio para sacar adelante a los pacientes pulmonares crónicos. Los síntomas más frecuentes que necesitamos estar vigilando dentro de los pacientes en proceso de rehabilitación pulmonar y programas de actividad física son los propios de su evolución. Disnea, cómo va esa disnea y que él permanentemente nos esté comunicando y nosotros preguntando, ha mejorado, ha empeorado, está igual que tantas cosas hacía antes y ahora, o viceversa, que antes no hacía y ahora sí lo puede hacer en términos de esfuerzo. La tos, con qué se le desencadena, si es con el esfuerzo o si es con otras acciones de su día a día o algunas complicaciones, bien sea infecciosas o de otra índole. El dolor torácico, por supuesto, porque en muchos casos hace parte de un esfuerzo, hablo de un dolor torácico crónico, hace parte del esfuerzo muscular que finalmente lo está llevando a entrar en una casi discapacidad que se manifiesta, discapacidad muscular que se manifiesta a través del dolor. Y la hemoptisis, por supuesto, está hablando de qué está pasando en el interticio, qué está sucediendo allá y que nosotros necesitamos, por supuesto, estar vigilando. Ya nuestro colega estaba, sobre todo, haciendo énfasis en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero se sabe hoy en día que en realidad tiene un abanico bastante amplio de aplicación a asuntos de tipo respiratorio. Si lo que busca el ejercicio en un momento dado es mejorar la ventilación pulmonar, incrementar o aumentar el ingreso de oxígeno aún sin asistencia, estamos hablando del aire mezclado, y facilitar la salida de CO2, por supuesto que el esfuerzo en cualquier medida en el ámbito natural ya es terapéutico. Lo que necesitamos es tenerlo en un programa metódico, tenerlo bien organizado para que finalmente nos lleve a los objetivos que estamos buscando. En ese sentido, asuntos de alergia respiratoria que tengan compromisos a nivel ventilatorio, asma bronquial, EPOC y diversas bronquitis, no tan solo la crónica del fumador, algún otro tipo de bronquitis, son también manejables con actividad física metódica. Este estudio de la revista médica chilena alcanzó a mostrar cómo en el EPOC, con actividad física moderada, se lograban unos MEDs interesantes en los programas de actividad física. El MED, recordemos que es la unidad metabólica que permite graduar el ejercicio, dosificar el ejercicio en términos fisiológicos. Aplicando, por supuesto, un programa en el cual había un número indicado de horas a la semana de entrenamiento dirigido a problemas respiratorios y con controles. Lo interesante fue que se encontraron datos positivos con referencia a pacientes en un número considerablemente grande. Estamos hablando de 112 casos con referencia a 55 controles. Beneficios que ofrece el ejercicio al paciente con enfermedades pulmonares trabajado con un plan de actividad física. Número uno, aumenta la tolerancia al ejercicio. De hecho, ese es uno de los principios del entrenamiento deportivo. Tomar a una persona en una condición e ir incrementando su esfuerzo día a día o en la medida que lo va permitiendo para que su fisiología permita asumir en ese incremento diario el nuevo esfuerzo que se le está poniendo. Disminución de la respuesta bronco-constrictora también necesita ser muy gradual y es, por supuesto, de carácter individual. Aunque los pacientes en un momento dado tengan las mismas características, en el momento en que los estamos manejando, definitivamente las respuestas pueden ser diferentes e ir evolucionando en tiempos diferentes. La disminución de los síntomas respiratorios. Los más importantes, la tos, la disnea, que son los más frecuentes. Menor uso de medicación en general. Esto es llamativo para muchos pacientes porque luego de estar asidos, por supuesto, un medicamento por vía sistémica, sea tomado o por vía parenteral o los inhaladores y poder reducir algunas dosis o poder descargar algunos de ellos es muy alentador. Y al mismo paciente le está hablando de la mejoría que está llegando a la evolución de su enfermedad. Y también el menor número de medicación en los casos de crisis aguda. Y esto tiene que ver también con que más rápidamente salen y con menos elementos farmacológicos de crisis agudas. Dicho sea paso, también es importante mencionar que hay menor aparición de crisis agudas en pacientes que en un momento dado, con referencia a pacientes que no hacen ningún tipo de actividad física. Bueno, entonces definitivamente, y en alguno de los dos cuadros que presentó el doctor Arisa se mostraban bastante bien, el pilar fundamental es la actividad física. Necesitamos trabajarlo definitivamente. Si queremos sacar a una persona a un mejor nivel de funcionalidad y que pueda enfrentar su día a día, necesitamos forzosamente enfrentarlo a un esfuerzo. Y necesitamos que él vaya asumiendo esas cargas de entrenamiento o ejercicio de manera progresiva. La dosificación necesitamos que sea efectiva y segura. Es decir, que nos lleve a lo que estamos buscando y que no nos produzca, que en ocasiones pasa, alguna crisis respiratoria. Quiere decir que en un momento dado o no era la adecuada o no está vigilándose el paciente en algún asunto que ha venido teniendo recientemente. La prescripción, por supuesto, y lo he mencionado anteriormente, necesariamente es individualizada a pesar de que haya pacientes que tienen las mismas variables. Con todo eso necesitamos ser muy atentos a la individualización de cada paciente. Entonces, en términos muy globales, ¿cómo esquematizamos una prescripción de ejercicio para pacientes pulmonares? Esto dentro de las guías del Colegio Americano de Medicina Deportiva 2014, que de hecho viene en los últimos años muy parecido. El tipo de actividad física que se maneja es de tipo aerobio, de resistencia. Bien sea que está utilizando una bicicleta estacionaria o recumbén, bien sea que esté utilizando una caminadora, es posible alguna elíptica, es posible algún otro tipo de actividad como aeróbicos. De todas maneras, es el pilar fundamental porque es precisamente lo que nos va a permitir estar manejando los gases respiratorios, oxígeno y CO2. La intensidad, por supuesto que se cuantifica, pero estamos hablando de que la tolerancia al estar observando al paciente, al darle instrucciones, decirle que parte del cansancio, oígase bien, parte del cansancio fisiológico, que no significa que tiene que detenerse, que no significa que hasta ahí llegó, el mismo necesita darse cuenta que puede asumir, tal vez por unos minutos, cierto cansancio y que no le va a pasar nada. Estamos hablando de cierto cansancio, eso hay que aprenderlo. Se aprende de la misma manera que un deportista de alto rendimiento cree en un momento o después de dos horas de estar manejando altas cargas de entrenamiento, que ya llegó a su extremo en la fatiga y el entrenador le pide un extra y él lo hace. Funciona igual. Necesitamos enfrentarlo de esa manera. Obviamente, en el caso de un paciente y que tiene sus limitantes, tiene que ser un poquito más dirigido, por supuesto, a su nivel. La duración, 30 minutos diarios. Inclusive hay personas que no alcanzan en sus primeras sesiones a tener 30 minutos, tal vez 15 o 20. Y aquí, por supuesto, que ese nivel de tolerancia hace parte de lo que estamos trabajando. Y la frecuencia, al menos cinco días a la semana. Sabemos que hay programas que cuando están indoor, están asistiendo tres veces a la semana, no quiere decir que es lo único que van a hacer. Necesitamos darle instrucciones para que al menos dos veces en la semana nos estén haciendo lo que les estamos descargando para hacerlo fuera. Eso inclusive es bueno porque da confianza. Se da cuenta el paciente que no solo depende de un profesional en presencia y de un centro de rehabilitación, sino que, además de estarlo haciendo allí, es capaz de hacer en casa y por su cuenta ciertas actividades que le estamos dando. Entonces, hablando del ejercicio aerobio, para dar algunos detalles, todas las posibilidades son válidas. Por supuesto, cuando estamos en un centro de rehabilitación, tenemos toda una serie de elementos y que nos van a permitir controlar toda una serie de variables, como la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Si tenemos un oxímetro, igualmente como está la saturación. Estamos monitoreando esos elementos y eso es importante. No es tan solo la sintomatología del paciente. Las actividades acuáticas, de hecho, son bastante importantes. Aquí tenemos nosotros una desventaja en nuestra cultura, y hablo sobre todo de toda la Costa Caribe, el asunto de la actividad acuática se tiene bastante relegado. No más hasta para el simple hecho recreativo del uso de una piscina, que tampoco tenemos muchas, pero a la gente no le llama mucho la atención el asunto de piscina, por gusto, por cultura. Aquí no estamos hablando mal de nadie, pero es la realidad. Necesitamos empezar a ver con buenos ojos cuando se cuenta con ese recurso, para, por supuesto, aprovecharlo. En cuanto a aeróbicos de bajo impacto o baile, que definitivamente es una herramienta bastante interesante, porque lleva en la musicalización un componente recreativo, es una alternativa, es una opción a tener en cuenta. En nuestra cultura, aquí sí viene una parte positiva de nuestra cultura, en nuestra cultura que tiene tanto apego y tiene tanto gusto por la música y el baile, por supuesto que viene a ser una ventaja. Aún yo no sé, esto es una observación que uno hace en ocasiones, seguramente ustedes la han vivido, en asuntos sociales, en cualquier tipo de celebración, y vemos cómo no solo un paciente pulmonar, un hipertenso, un cardiópata, de repente están celebrando el grado de la nieta, el matrimonio de la hija, etcétera, etcétera, y salen a bailar. Y resulta que no toleran otro tipo de esfuerzos, a veces de tipo ejercicio. Mire, se me va a subir en esta bicicletica, va a pedalear 15 minutos, a un esfuerzo bajo y uno lo está vigilando. Descasamente llega a la mitad, 7, 8 minutos. Y resulta que está en este tipo de celebración y usted ve a la abuelita o al abuelito con alguna de estas patologías crónicas y está bailando. Se cansa así, pero lo asimila, lo maneja. Eso debe ser llevado, por supuesto, a un campo de rehabilitación, en una sala de rehabilitación. Este tipo de ejercicios, perdón, creo que me adelanté por acá, estaba dejando esta parte, sí, la parte muscular. No se puede desatender. Casi siempre nos enfocamos en el asunto de resistencia o aerobio. Por supuesto que es el más importante, pero sabemos que hay un asunto de debilidad muscular. Inicialmente de músculos respiratorios, caja torácica, y eso después se generaliza. Entonces necesitamos trabajarlos, con toda una serie de ejercicios muy sencillos. No necesitamos de altos aparatos, con pesitas, con mancuernas, con ligas elásticas. Empezamos a hacer, sobre todo, trabajo de miembro superior que involucre igualmente parte de la musculatura del tronco. Las máquinas, si es que se tienen, bueno, pueden ser una opción. Por supuesto, con cargas bajas. Por supuesto, con cargas que simplemente estemos manejando. Repeticiones considerablemente largas, pero con bajo peso. Los funcionales. Definitivamente, como dicen estas francesitas de cajón, en otras cosas aquí también, llevo para quedarse. ¿Verdad? Es una alternativa bastante interesante que hoy en día tiene aplicación desde el ejercicio en sanos hasta una gran cantidad de problemas músculo-esqueléticos, neuromusculares, neurológicos, y también la parte respiratoria se está beneficiando. El uso del fítbol o cualquier otra herramienta, los ejercicios core, por supuesto que van a brindar ese nivel funcional que está tan deteriorado en los pacientes pulmonares. También con individualización y con progresión. Entonces, las dosis del ejercicio definitivamente deben ser a tolerancia al paciente. utilizar cuando se está fuera de el centro de rehabilitación, lo que se denomina un nivel conversacional de ejercicio, nos va a permitir saber que la persona lo está manejando. Simplemente es saber que la persona está haciendo el esfuerzo, puede conversar con sus compañeros de ejercicio o de rehabilitación, y mantener una conversación sin jadear. Eso era en lo clásico. ¿Se acuerdan de algunos estudiantes que están por aquí? En lo clásico decíamos mucho eso. Ahorita hay una herramienta que nos permite medir el nivel conversacional del ejercicio. Y es estar hablando con este aparatico mientras yo estoy haciendo algo y no jadear. Porque si de repente hago una actividad muy intensa, fíjate, entonces, estaba yo ayer en mi casa y de repente, ¿sí me estoy explicando? Más ilustrativo, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama nivel conversacional de ejercicio. Y los pacientes también contestan. El celular cuando están en los centros de rehabilitación, ¿verdad? Es cuestión de tener el ojo clínico para ver cómo está haciendo su ejercicio. Y si alcanza a hablar sin jadear, es decir, sin entrecortar la respiración, va bien. Correcto. Es un tip práctico. Manejado por frecuencia cardíaca. O sea, deben estar en el rango entre el 45 y el 65% de su frecuencia cardíaca máxima teórica. Sencillito. Tiene 50 años, 220 menos la edad, da 170. Y a eso le aplicamos de entre un 45 a un 65%. Estamos hablando más o menos de 105 a 125 mal contado. Es posible que me equivoque. Y tenemos ahí un pulsómetro, tenemos ahí, en fin, un monitor de frecuencia cardíaca sencillito, un polar, lo que ustedes quieran tener. Y con eso nos estamos asegurando que la intensidad del ejercicio de resistencia lo estamos manejando en niveles fisiológicos y adecuados para ese paciente. El monitoreo es opcional, por supuesto que hay pacientes que necesitan de manera obligada por la severidad de su problema. Y la progresión, por supuesto, que debe ser gradual. La natación. Hablamos hace un rato de ella. Los americanos nos ganan en esto. Casi que todos los gringos que tienen casa no se privan de tener una piscina. Y aún los edificios pueden tener más de una piscina en diferentes áreas. Lo interesante es que ellos tienen una cultura acuática. Eso, trayéndolo acá a la salud respiratoria, de hecho, por supuesto, tiene algunas ventajas. Como, por ejemplo, el estar horizontal. El estar horizontal al hacer una actividad física que no todas las opciones que tenemos lo utilizan de esa manera, por supuesto que va a permitir manejar las egresiones fronquiales. Va a permitir manejar las presiones de los gases en todos los alveolos prácticamente de manera uniforme. Estamos hablando de bases pulmonares y estamos hablando de ápices pulmonares. El fortalecimiento de los músculos del tórax, por supuesto, porque son los que están participando directamente en la ejecución de la actividad. No necesariamente, al final hablo de la opción, no necesariamente es una natación convencional. Actividad acuática, como la que ahí se ve, que es ayudarse de un pulvo y de un flotador, de cualquier elemento que le permita simplemente desplazarse en el agua sin que necesariamente sepan a dar. Esto es aplicable. De pronto suena para algunos como que, ¿sí? Horror. Pero finalmente tomamos una serie de medidas en grupo. Por supuesto que están asistidos y tienen cualquier mecanismo de flotación. Estamos tranquilos. Por supuesto que hay que estarlo vigilando. Entonces, para concluir, ¿qué tenemos? La actividad física es un pilar fundamental en el manejo del paciente con enfermedad pulmonar crónica. Mejora la calidad de vida y funcionalidad del paciente respiratorio. Ayuda a disminuir la utilización de medicamentos sistémicos o inhalados. Disminuye la aparición de crisis agudas respiratorias. Es de aplicación permanente y debe manejarse con individualización de cada caso. Aquí hago esta anotación. Luego de haber aplicado algún programa metódico con asistencia profesional durante un tiempo, seis semanas, ocho semanas, cuatro meses, lo que ustedes quieran, eso no debe terminar ahí. Como puede pasar con otros sistemas de rehabilitación. Por ejemplo, rehabilitación del sistema musculoesquelético que terminamos, qué sé yo, en un mes, dos meses, un E15 y ya tranquilo, usted no necesita más nada. Aquí realmente la persona necesita, por supuesto, esto es como alimento para su vida, mantener una actividad física y tener un control nuestro, ya por supuesto más lejano, pero sí con cierta periodicidad, que al paciente le dé la seguridad de que lo estamos controlando y que nosotros nos estemos asegurando de que ha mantenido el estilo de vida activo que le sembramos en el momento de la rehabilitación. Y la actividad física debe ser programada y realizada por profesionales calificados que manejen, por supuesto, todo el tema de fisiopatología pulmonar y la parte de la fisiología del ejercicio. Bueno, una cita bíblica interesante, muy neumológica. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. Eso dijo Job, luego de que le pasó todo lo que le pasó al pobre señor. Bueno, por todo esto, muchas gracias. Que tengan buena tarde.